Música Heridas que no ponen en riesgo su vida, recibió al sacerdote Abelino Cortés Telles durante un presunto robo, la madrugada de este jueves, a la parroquia San José Obrero, en la colonia Infonavit Atasta de Villahermosa. Según los primeros reportes, un sujeto desconocido habría entrado a robar a la parroquia, y el padre Abelino Cortés trató de seguirlo, pero fue atacado por el malhechor, al parecer con un arma blanca. El conocido sacerdote fue llevado al hospital Gustavo Arlovirosa, donde recibió curación a sus heridas, ninguna de gravedad. Después de estar en observación, fue dado de alta y llevado a su domicilio en la misma parroquia. Enterado de los hechos, el gobernador Carlos Manuel Merino Campos lamentó el ataque en contra del padre Abelino Cortés. En su cuenta de Twitter, el manatario estatal informó que instruyó a las fuerzas de seguridad del estado dar con quien haya actuado contra el sacerdote. Por fortuna, el estado de salud del padre Abelino es favorable y ya fue dado de alta, confirmó el gobernador. Por su parte, el secretario de Gobierno, Guillermo de Rivero León, dijo que estuvo con el padre Abelino en el hospital y afortunadamente se encuentra estable. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado ya realizan las investigaciones sobre lo ocurrido, aseguró de Rivero León en su cuenta de Twitter. Con relación a los hechos ocurridos en la iglesia San José Obrero de la colonia Infonavira Tasta, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que elementos policiales se trasladaron de manera inmediata hasta el lugar del incidente, donde el párroco Abelino Cortés resultó lesionado. En un comunicado, la dependencia policial indicó que colabora con la Fiscalía General del Estado para el esclarecimiento de los hechos y dar con él o los presuntos responsables. En tanto, el vocero de la diócesis de Tabasco, Denis Ochoa Vidal, confirmó que no fueron heridas graves las que sufrió el padre Abelino Cortés y está consciente. Al lugar arribaron especialistas en criminalística para iniciar con el peritaje correspondiente. Poco antes del mediodía, el padre Abelino llegó a su domicilio en la parroquia de San José Obrero en Infonavit Atasta. Noticias TVT Noticias TVT Gracias.